La verdad es que estoy muy feliz, el rally tenía desde 2013, si no me equivoco que no venía, ya nos hacía falta una actividad tan magno como esta. Lo que es aquí en la parte del planchón, de verdad muy divertido, se siente la animidad de la gente, se ve que hay bastante fraternidad con lo que son los visitantes, la gente muy amable en general, los visitantes increíblemente divertidos, para qué decir que no. Bueno, desde ayer están soltando las lanchas, de verdad que se ha visto bastante concurrencia en lo que es el muelle, y nos gusta bastante porque ha animado mucho lo que es el sistema del pueblo, verdad. Muy feliz por todo lo que están haciendo y muchísimas gracias por el apoyo que nos están brindando. Venimos a este rally porque queremos vivir la experiencia sobre el río Orinoco, que es el río que más nos llama la atención entre los países vecinos. La acogida ha sido impresionante, la cantidad de botes, participantes, eso es una fiesta completa, y bueno, queremos seguir compartiendo porque nos esperan más de 700 millas y el objetivo es terminarlo y poder llegar a nuestro destino final. Una ciudad que su gente podría disfrutar de un rally y de ser capital de un rally que nunca había partido de Puerto Ayacucho y que ahora todos emocionadamente nos dicen volveremos pronto a Puerto Ayacucho. Yo creo que estas son las cosas positivas que Venezuela debe ver, que sí podemos ser nuevamente los que fuimos referencia turística, y en eso debemos agradecerle mucho a la organización de Nuestros Ríos Son Navegables por permitirnos recibirlos, tenerlos aquí y ser portavoces, y ser testigos de que sí podemos tener una nueva Amazona, sí podemos tener un renacer del turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!